Resumiendo el FUTCHAMPIONS y esta sería la plantilla con la que arrancaríamos el FUTCHAMPIONS Necesitamos 8 jugadores de la liga que son Ter Stegen que lo compré, Llorente me salió el sobre asegurado Sergio Ramos, Mendy que también lo compré, Benzema Rojito, De Jong Rojito, este también lo compré Y este era el objetivo entonces, 8 jugadores de la liga y los 3 que usaría que no serían de la liga Serían Zanbrota, Mataos y Mbappé Después de un tiempo quise cambiar de formación, estaba jugando con la 4-4-2 otra vez Pero no estoy como jugando esa formación como que no me divierte Entonces prefiero algo con un delantero y dos extremos, me gusta más jugar a fútbol y no tanto al meta Entonces terminamos haciéndonos a Koke y cuando entra Koke terminamos sacando a Isaac y metemos a Benzema Ahora, Benzema me pareció terrible pero bueno de todas maneras vamos a cambiar la alineación un poquito Terminamos jugando algo así, esta sería la alineación para que todos tuvieran 10 de química Pero a pesar de que todos tenían 10 de química, Benzema no me convencía No, era horrible, o sea no, no, no era bueno a la hora de jugar Entonces lo que termino haciendo es vuelvo a traer a Isaac, saco a Benzema Y jugaríamos así, a pesar de que Alessandrini no tendría toda la química Igual era lo suficientemente bueno como para jugar en este equipo Y al final cuando ya logramos todos los rujitos, ahí si volvería Ronaldo Y Federico Chiesa y así íbamos a terminar el resto de la FUT Champions Pero sin más preámbulo, entremos al resto Antes de comenzar recuerden que si necesitan monedas U7i.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas Si necesitan a ese Ronaldo, ese Ronaldinho, ese Mbappé, ese Neymar El jugador que ustedes quieran y no quieren comprar FIFA Points Pues compren monedas Utilicen el código GORI para un descuento El link está en la descripción Señores y señores, partido número uno contra Motagua FC Y no estaba haciendo los rojitos, no estaba haciendo lo de la liga Pero tenía un buen equipo con ese atal de delantero Tenía también a Dalglish Ese jugador de plata que bueno, no sé qué tanto ahí Pero bueno, terminaríamos metiendo el primer gol aquí con Isaac De pierna, creo que esa es la pierna mala de él El primer gol, después Mbappé aquí con un croqueta cáncer Se la pasamos a Isaac Isaac va a disparar de nuevo con la pierna mala Y el 2 a 0, terminaríamos metiendo aquí el 3 a 0 Esta vez con atal de rebote Y englobamos al arquero Y el último gol de nuevo Pase aquí de Isaac a de Young Isaac es un jugadorazo Yo sé que la gente no me cree pero Ese man es un jugadorazo, en estos días estuvo Santi Navas Haciendo stream y él a veces se pasa por el stream Si no saben quién es Santi Navas, es un pro player de Colombia Y él dice que él no entiende yo cómo elogio tanto a Isaac Pero es que A mí me funciona mucho, Isaac me funciona demasiado Aquí viene el segundo partido Este rival me va a llorar al final Van a ver aquí el gol de atal Viene el primer gol de atal Después va a venir aquí un gol con Isaac Con la zurda de nuevo Y aquí el rival va a llorar Y tengo algo que decir al respecto Y creo que debería Una pregunta ¿Qué ganan con esto? ¿Qué ganan con mandar un mensaje Durante un partido o después del partido Y decir, hey, tuviste suerte Hey, los rebotes, parce Yo entiendo que el juego En el juego hay suerte Y en el juego hay veces no gana el que más lo merece En este partido No es necesariamente Correcto eso O sea, el rival dice que En la conversación que tuvimos Dice que yo Que yo metí goles de rebote Que claramente no fueron de rebote Que mi portero me salvó mucho Que, ok, estoy de acuerdo Pero el portero a él también lo salvó Ok Entonces Si a mí el portero me salvó dos o tres goles El portero a él también le salvó dos o tres goles Encima yo tuve más disparos que él Y creo que más posesión Entonces Yo merecía ganar hermano Y hay que aceptarlo Y Se puede llorar en casa Yo lo hago también Y cuando juego yo lloro mucho Pero después llorar a un oponente En un mensaje Es donde es como Ya eso es como La cima del lloro Y creo que eso se puede evitar Pero bueno Diciendo esto Entramos al partido número 5 Sí, vamos en una racha de 4 victorias Y venía el quinto partido Y este va a ser cortico Vamos contra este H Que tenía Benzema Y tenía otros jugadores ahí Y vamos a terminar metiendo Este gol en el minuto 90 Esto era un seguidor Y contra él me tocó usar Mis tácticas de delay Porque el delay estaba horrible Y ahora empieza lo bueno parceros Empieza lo bueno Porque Van a haber Cosas Inexplicables En este siguiente partido Este siguiente partido También es contra un seguidor Ahora les quiero decir algo Este man era bueno Ok Pero Pero Se van a dar cuenta Que También Pasaron cosas raras Ok Aquí vamos El primer gol Va a ser aquí Miren no Esto no es el primer gol Simplemente quería mostrar Lo que Este tipo de cosas Estaban pasando en el partido Coutinho simplemente Atraviesa a mis jugadores Aquí vamos a devolver el balón Mi jugador en el piso De Jong se para Increíblemente De Jong se para Y busca el área de una No Busco el área de una Terminamos empatándolo aquí Uno a uno Pero en verdad sentía que Que yo no me podía mover Y el rival Volaba Y aquí les voy a mostrar unos ejemplos De cosas raras Que pasaban Vean que aquí Intercepto el balón El rival va para el otro lado Pero de todas maneras Se devuelve En reversa Me gana en velocidad Casi que me quita el balón Hundo todos los botones Porque O sea Como que no respondían Los jugadores Aquí otro ejemplo Paredes Se equivoca en el pase Intercepto Pero vean que A pesar de que el rival Va para el otro lado Igual me gana en carrera Y vuelve Y coge el rebote Y esto pasó Él me va a meter gol En esta jugada Donde no O sea Vean que tiene el balón Desde el minuto Como 16 Desde 15 Y no le podía quitar el balón Vean que con matados Ahí adivino de nuevo Vuelvo y adivino Y el balón Simplemente va a salir Porque es que no le podía Quitar el balón Y me termina metiendo el gol Ese tipo de cosas Pasaron en este partido Me termina ganando 4-3 Vean los disparos que tuvo Así que simplemente No le podía quitar el balón Al rival Y es el que me quita El que me quita El invicto No hay problema Igual el rival era bueno Simplemente que Me hubiera gustado De pronto estar en igualdad De condiciones De todas maneras Ya Ganamos el siguiente partido Y nos falta Uno más Para el Red Player Pick Aquí estamos en el partido Número 8 Si no sigue El número 8 Y con matados Vamos a dar un autopase Un gol feo Porque ese autopase es horrible Y después vamos a hacer Dos goles así facilitos Un pase para Ronaldo Y después Ronaldo Va a hacer un pase El minuto 90 Y logramos La victoria número 7 Para el Player Pick Rojito el primero Y yo sé que Asport después De ese sufrimiento Nos va a premiar Con un José Font Señoras y señores José Font Es el que terminamos Escoyendo Simplemente por media Y perderíamos Los siguientes partidos Por esto Miren esto Dos oportunidades De rival Dos goles Dios mío Después de que yo Encima todo el tiempo Después aquí Cuatro disparos a puerta Cuatro goles Yo tuve seis Creo cinco Y nomás un gol Siete disparos En total Terminamos perdiendo Dos partidos así Y después ganamos Otros tres Así que vamos Once y tres En este momento Contra este rival Que era bastante duro Pero bueno Lograríamos aquí Un Vean Esto Ah es perdón Esto no es gol Les quiero mostrar Son todas las oportunidades Que tenemos Porque Después tuve una racha De como diez partidos Donde pasaban Este tipo de cosas Miren esta oportunidad Con Isaac Disparos Se la Yo en el stream Era diciendo Como Esto Que esta pasando Hermano Osea estoy haciendo De todo Y no entra Miren los stats Diez disparos A cero Y no Osea No entraba Al balón Pero bueno Este es un partido Donde finalmente Después de tanto Insistir Lograríamos el gol Aquí El gol mas feo Porque vean Que el defensa Esta encima Y no se la quita Dembélé Terminaba metiendo El gol mas feo Y creo que este partido Lo ganamos 3-1 Donde tuvimos 15 disparos A los 5 del rival Y solo le ganamos Por dos goles Ok Quiero que tengan eso En mente De todas maneras Con esta victoria Nos llegaría El player pick El segundo player pick Y esta vez Yo se que Asport si nos va a premiar Nos tiene que premiar De tanto sufrimiento Pero nos darnos la crua Que bueno No me quejo La crua por lo menos Es meta Es bueno Todo el mundo En el chat Me dijo Coge a la crua No a Jesús Navas Jesús Navas Me hubiera servido En esta jornada Por lo de Por lo de Los jugadores de la liga Pero termino Coyendo a la crua Porque yo ya iba A terminar eso De todas maneras Y la crua Me parece más Usable Viene Peaky Blinders Un partido muy duro Donde nos vamos A tiempos extras Y en el minuto Casi que 120 Y me tocó ponerle Presión manca Porque no podía Hacer más nada Vamos con la presión Manca Aquí Dembele pase Para Atal Atal para Ronaldo Aquí un rebote Muy afortunado Ah no Intercepto el balón Por la presión manca Y terminamos metiendo El gol Casi que en el minuto 120 Y nos vamos a ir Para penales Este era el partido Para el tercer Player Pick Y ya poder jugar Con el equipo El equipo original No No ningún equipo De la liga Nos termina tapando El gol A Sergio Ramos Viene ahora Alaba Ter Stegen Increíblemente Se lo tapa también Bueno Tenemos que meter El gol aquí Con Llorente Viene Golecito Si señoras y señores Gol con Llorente Y quiero que fijen Se fijen en la cámara mía Porque yo sé Que el rival Va a tirar al centro Y suelto el control Antes de tiempo Lo suelto Porque yo sé Que ya gané Tiro las manos al aire Y claro que sí El rival tira muy mal Y terminamos ganando Este partido Sin el control En las manos La gente le gustó Mucho Esa celebración Entonces la quería Incluir Bien el último Player Pick Y al fin Un poco de suerte No es meta Pero es una media alta Y me sirve Para hacer los objetivos De Emil Smith Rowe y Enchetti Así que No me quejo Muy bien Terminamos los rojitos Y ahora sí podemos continuar Con el equipo Que jugamos naturalmente Y a pesar de una muy buena racha Y a pesar de una muy buena racha Una muy buena racha Que ya íbamos 15 y 3 Terminamos ganando El siguiente partido Entonces vamos como 16 y 3 Pero después de esa victoria Número 16 Y donde en el chat A pesar de que nos estábamos A pesar de que el tiempo No estaba de nuestra parte Porque ya se iba a acabar La FUT Champions Y queríamos intentar De pronto llegar al Elite Se vienen unos partidos Horrendos Y terminamos perdiendo Por unas estupideces Que ya les voy a mostrar Les quiero mostrar La asquerosidad Que empieza a pasar En los siguientes partidos Porque como les digo No pierdo O sea No perdí Uno después Sino que pierdo 3 Por cosas como esta Vean Este partido El balón aquí Con Di María Pasen Miren como tengo a Sergio Ramos Encima de Richard Iba ganando 1-0 aquí Y vean que Sergio Ramos Simplemente no mete el pie Ok Díganle delay Díganle handicap Díganle lo que quieran Simplemente mis jugadores No respondían Aquí viene una jugada El rival ya me va ganando 2-1 Y miren Intercepto con De Jong Pero termino metiendo autogol Y así fueron los siguientes 3 partidos hermano Perdí 3 en línea Cuando solamente necesitaba Uno más para Loro 2 Y perdí 3 en línea Dios mío Este juego Hay veces saca cana Y señoras y señores No fueron uno Ni dos que perdí Fueron tres que perdí seguidos Por cosas así O sea Por goles inexplicables Después Termino apagando el stream Porque yo dije Lo voy a dejar Pues termino ganando otro partido Y digo Lo voy a dejar ahí No quiero jugar más El juego no me está divirtiendo Y lo iba a dejar en Oro 2 Y apagué Y apagué el directo Por si no saben Yo hago directos de Food Champions Me pueden seguir en Twitch Si quieren Está en la descripción Pero Después viendo Después me quedé viendo Algunas personas jugando en Twitch Y dije No Voy a intentar Determinarlo Así no logre el Elite Vamos a por el Oro 1 No importa Y sí Terminamos perdiendo Un partido más Entonces nos fue el Elite Ganamos el Oro 1 Pero continué jugando Simplemente para Para ir cogiendo la práctica En esos partidos Donde uno está encaminando Al Elite Pero en el último partido Nos enfrentaríamos A este jugador Díaz En que sé Que tendría un Neymar Un Berratti Un Kiesa Un Mbappé Un equipazo Vean ese Ronaldo Somestar Un verdadero equipazo Y este sería el último partido Ya vamos 21 y 8 Ya no puedo lograr el Elite Pero que como les digo Quería jugar esto Como por práctica El rival se va por toda la banda Me termina metiendo un gol Con el pase de la muerte Ahí con Neymar Después aquí vamos a encontrar A Koke Sin Koke Y terminamos metiendo el 1-1 Pero el rival de Kikov Nos va a meter el 2-1 Y nosotros También de Kikov Le vamos a meter El empate también con Ronaldo Que ya tenía el Summer Stars Ya tenía el Totti Minuto 79 Matado se suelta Gol 3-2 Y aquí En el minuto Creo que en el 82 Va a haber una falta aquí Fantasma Ronaldo Ok Esto fue una falta fantasma Esto no es falta El rival mueve mal el portero A punto con Matados Y señoras y señores Matados va a cobrar Pero yo hundo mal Miren que cobro en rojo Y no importa El balón entra hermano Que es esta vaina Que es este robo al rival Por Dios Y aquí en este momento Cuando yo meto este gol de tiro libre Donde disparé mal Porque esta en rojo Y termino metiendo el gol Me doy cuenta de algo Me doy cuenta que seguro El rival Estaba a punto De hacer su cambio de tierra O sea De lograr su victoria Número 20 O lograr su victoria Número 23 Y todo el mundo sabe Que cuando uno va a subir De rango De oro 2 a oro 1 O de oro 1 a élite O de oro 3 a oro 2 Siempre en los partidos Hay cosas raras Y el juego No sé si sea efecto placebo O si sea algo de uno Pero como que el juego No deja que uno gane ese partido No deja que uno gane Ese último partido Para lograr el oro 3 A oro 2 El oro 2 a oro 1 O el oro 1 a élite El juego empieza a hacer Como cositas raras Para que uno lo logre Y siento que el juego Se lo estaba haciendo Al rival ¿Ok? El rival estaba sufriendo eso Y yo le dije a EA Sports Hoy no Hoy no le vas a hacer trampa al rival Y esto es lo que termina pasando Si EA Sports Ha llegado el justiciero Aquí A pesar de que voy ganando 4-2 En el minuto 83 Decido adelantar al equipo Y mover el partero Para que el rival me meta el gol Y después nos vamos a meter Dos autoboles Para darle la victoria Merecida al rival O bueno de pronto no merecida Pero ayudar un poquito A la comunidad De pronto este parcero Necesitaba uno más por uno O élite Y me alegra poder ayudar Así que Espero aprendan algo de esto Sigamos en una comunidad bacana Y nos vemos en la próxima Chao